Hoy domingo 20 de junio está de cumpleaños, mi madrina hermosa en Macangana Hanampa, este saludo más de parte de sus amigos, Rubén Godoy y Sari Marquina, y esta hermosa canción. Al recordar nuestro pasado, siente en mi alma una tristeza, al recordar nuestro pasado, siente en mi alma una tristeza. Mi corazón como palpita, quiero un consuelo para yo vivir, que alguien me diga no sufras tanto, yo le sabría corresponderle, mi corazón yo le daría. Feliz cumpleaños, madrina hermosa en Macangana, con mucho cariño. Recibe este bonito saludo, de parte de tu encada Magda, la voz sensual, y en especial de parte de tus amigos, Rubén Godoy y Sari Marquina, desde Quimbiri. Aquel silencio de tu ausencia en un martirio se ha convertido. Aquel silencio de tu ausencia en un martirio se ha convertido. Marquina Hay en mi vida un gran tormento, este sufrir quiero que acabe. Al Padre Eterno pido un gozo en el oro, para dejar este mundo cruel, de tantas penas y amarguras. Hay en mi vida un gran tormento Este sufrir quiero que acabe Al Padre Eterno pido un posuelo Para alejar este mundo cruel Levanto las cuentas y amarguras Que negra es la noche Cuando ya no hay estrellas Que amargo es mi vida Desde que tú te fuiste Cuando ya no hay consuelo Que negra es la noche Cuando ya no hay estrellas Que amargo es mi vida Desde que tú te fuiste Cuando ya no hay consuelo ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños en Macangana! Que hoy sea un día especial Inolvidable Y que los panes de lo mejor Al lado de todos tus seres queridos ¡Mucha bendición de madrina! ¡Eso! Recibe el cariño de tus amigos Y venga ¡Tari! ¡Eso! Bailando, bailando, bailando ¡Feliz cumpleaños en Macangana! ¡Muchas bendiciones! ¡Feliz cumpleaños en Macangana! ¡Feliz cumpleaños en Macangana! ¡Feliz cumpleaños en Macangana! ¡Feliz cumpleaños en Macangana! Amén.